El lobo, una de las especies más emblemáticas de nuestro país, por fin podrá vivir en paz. Querido por algunos y odiado por otros, lo cierto es que el lobo ha calado en el imaginario colectivo. Es una decisión histórica, porque tras muchos años de lucha por parte de asociaciones ecologistas y animalistas, por fin han conseguido que las autoridades le escuchen. Porque si no lo sabéis, desde el pasado mes de febrero, el Ministerio de Transición Ecológica incluyó al lobo dentro del listado de especies silvestres al régimen de protección especial. Es decir, que a partir de ahora está prohibida la caza del lobo. En realidad lo que se hizo fue modificar el real decreto que regula este listado para proteger todas las poblaciones del lobo. Porque resulta que las comunidades al sur del duero protegen el lobo y las que están al norte no. Entonces yo creo que no era lógico que hubiera dos realidades. ¿Cómo puede ser que no esté protegido en el norte del duero, donde se supone que las poblaciones son más estables, y si esté protegido en el sur, donde prácticamente no hay lobos? Porque si lo que queremos es levantar la especie, la única solución es prohibir la caza en toda España. Esto que acabo de decir parece muy fácil, pero ha costado sangre, sudor y lágrimas por parte de asociaciones como Axel, el lobo Marley, WWF o Ecologista en Acción, que llevan años reclamando la protección total del lobo, como ya ocurre en Portugal desde finales de los años 80. En el momento que estoy grabando el vídeo, nos encontramos en un momento de transición. Desde febrero que se votó la prohibición, no se va a hacer festiva hasta el 25 de septiembre de 2021. La cacería del lobo es un debate que da para muchos, porque cada uno tiene sus argumentos que son totalmente respetables y no voy a ser yo el que lo discuta. Y aprovechando que dentro de unos días se cumple el plazo máximo que dio el secretario de Medio Ambiente para que se hiciera festiva la prohibición, he estado investigando sobre lo que piensan los actores implicados en el debate y voy a dividirlo en los que están en contra de la prohibición, que son básicamente ganaderos y cazadores deportivos y los que están a favor, que son los científicos y los ecologistas. Ahora mismo la especie se encuentra estable, se estima que puede haber en España unas 300 manadas y cada manada puede tener de media entre 5 individuos, entonces estaríamos hablando de una población de unos 2.500 individuos. La distribución del lobo en España se divide en dos grupos, la población del norte del duero y la del sur. La población del norte se distribuye entre Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León y según los dos censos realizados, la población se mantiene estable e incluso puede que con un leve aumento. Aunque si vemos los datos del voluntariado del censo del lobo ibérico y observatorio de sostenibilidad, la cosa no cuadra. ¿Por qué es que resulta que al año mueren 600 lobos? 320 por atropellamiento furtivo y envenenamiento, 120 por la caza legal y el resto muere por las administraciones para supuestamente controlar la población. Pero a lo que voy, si hay 2.500 lobos y muere al año 600, ¿por qué dice la administración que la población está estable? Si según estos datos, estaría en retroceso. Si te digo la verdad, yo no sé la respuesta, pero si algunos lo sabéis, ponédmelo en los comentarios. Lo que sí es cierto es que los ganaderos de esta zona están acostumbrados a lidiar con el lobo y son los que más han quedado de esta decisión ministerial porque han tenido ataques o hace tiempo que no reciben ataques y temen que con este cambio legal el lobo vuelva y se expanda. Estos problemas, sin embargo, no deberían preocuparle a los ganaderos del sur del Duero porque allí la población es prácticamente nula. En el sur, a diferencia del norte, el lobo lo tiene bastante difícil para sentarse y reproducirse porque no tiene las condiciones necesarias para hacerlo de forma natural. Hay un par de manadas distribuidas por Madrid, el norte de Extremadura y algunos puntos de Castilla y la Mancha. En Andalucía, hace años, que no hay ningún grupo reproductor, a pesar de tener hábitats bien conservados como la Sierra de Cazorla, donde podríamos reintroducirlos. Los ganaderos creen que esta decisión será lo que hunda definitivamente la ganadería extensiva porque hará que el lobo se expanda sin control por toda la península y en la zona donde ya hay lobo la ganadería se ve insostenible. A ver, es cierto que ser ganadero en la España vacía es muy difícil porque la cabaña ganadera cada vez es menor y la despoblación hace que cada vez haya menos ganaderos. Pero el lobo no es el problema principal, es un problema más. Lo que sí puede acabar con la ganadería extensiva es la despoblación porque cuando no haya nadie que cuide el ganado, el lobo va a ser el menor de los problemas. También he encontrado una parte de los ganaderos que no están en contra del lobo. Es más, se alegran de que se prohíba la caza porque son gente que están criados en el campo y saben que el lobo es bueno para el ecosistema porque elimina enfermedades infecciosas que después pueden afectar a su propio ganado. Por tanto, el verdadero problema de los ganaderos no es con el lobo, es con las comunidades que no protegen a estos ante cualquier ataque ocasional de un lobo. A ver, me explico, sí que reciben ayudas en torno a 1.500 o 2.000 euros por cada cabeza de ganado que mata a un lobo. Te parecerá una cifra más o menos alta, pero esa no es la cuestión. Lo que piden los ganaderos es que haya menos trabas para cobrar ese dinero, porque lo primero para cobrar el dinero es que aparezca el cadáver. Como no aparezca el cadáver, no cobran nada o alguna vez aparece y lo cobran a los meses. Incluso hay algunos ganaderos que llevan años y todavía no lo han cobrado. Evidentemente, esto no será en todos los casos, pero hace que más de un ganadero culpe al lobo en vez de exigirle a la comunidad la ayuda correspondiente. Por otro lado, está el gasto que deben afrontar con los mastines para cuidar el rebaño. Los mastines son una herramienta fundamental para ayuntar al lobo y lo que piden los ganaderos es algún tipo de subvención para vacunas, microchip y demás. Esto supone un gasto extra para mantener mastines, pastores eléctricos, porque haya lobos en la zona. Porque esto es algo que hay que hacer si queremos que tanto el ganado como el lobo puedan coexistir. Y debe ser tanto el Estado como las propias comunidades autónomas las que, aparte de proteger a este emblemático animal, den ayuda a los ganaderos. Los cazadores deportivos argumentan que la caza sostenible del lobo es necesaria para controlar la especie, porque es un animal que se reproduce muy bien y es un problema para la ganadería. A ver, es cierto que con la caza la población de animales se mantiene controlada, pero esto por la falta de depredadores. En un ecosistema en el que el ser humano no interviniera, los depredadores y las presas se regularían entre sí y la caza para controlar la población ya no estaría justificada. En el otro lado, científicos y ecologistas nos dan cuatro argumentos para prohibir la caza deportiva del lobo. Argumento número uno. Los científicos están a favor de incluir al lobo en el lespe para gestionar toda su población de una única manera. La directiva hábitat nos dice que debemos garantizar tanto la viabilidad como la expansión y la distribución natural de la especie, independientemente de las características regionales y administrativas, que es algo que actualmente no ocurre. La ciencia sabe su papel tan importante en los ecosistemas como regulador de otras especies. Al regular las poblaciones de ciervos y jabalíes, evita que hagan destrozos en la agricultura y no solo eso, también ayudan a evitar enfermedades infecciosas que se puedan traspasar entre el víboros salvaje y el ganado. Argumento número uno. Los cazadores dicen que al cazar los lobos evita que estos maten al rebaño, algo que no está del todo demostrado. En las comarcas donde los ganaderos no adoptan medidas preventivas como mastines, vallas o pastores eléctricos, lógicamente va a haber más ataques. Pero que no hay una relación directa que diga que ha más lobos, más ataques, sino que esto depende de otros muchos factores. Por ejemplo, hay zonas donde hay muchos lobos y se reportan menos ataques, porque puede que haya más alimento en el monte o que los ganaderos sean más experimentados y apliquen mejor las medidas preventivas. Argumento número tres. Los cazadores argumentan que la caza legal evita el furtivismo, pero de hecho ocurre justo lo contrario. Al aumentar los cupos de caza, la gente cree que si desean cazar más lobos es porque la especie está aumentando y justifica de alguna manera el furtivismo. Argumento número cuatro. En los últimos años se ha creado un turismo de observación del lobo que genera más dinero que cazarlo. La caza del lobo es cada vez menos rentable porque es un animal muy inteligente y no se deja cazar fácilmente. Además, cazar un lobo cuesta unos 7.500 euros, algo que no está al alcance de todos los cazadores. La observación del lobo puede generar en la sierra de la culebra, entre alojamiento y comida, unos 500.000 euros al año. Bueno, y después de ver los argumentos que dan unos y otros, creo que te puede hacer una idea de cómo está el tema. Yo respeto la opinión de cada uno porque todos tienen sus motivos que son totalmente respetables, pero yo creo que la ganadería y el lobo pueden coexistir. Para ello, la administración debe poner de su parte y subvencionar las medidas preventivas y pagar las rezas muertas, pero sobre todo restaurar los montes para que el lobo pueda alimentarse del víboros salvaje y que no tenga que atacar la ganadería. Porque se ha demostrado que manadas bien cohesionadas con parejas alfa experimentadas no atacan el ganado porque saben que ahí está el hombre, que hay mastines y que hay trampas. Los lobos que atacan el ganado suelen ser lobos jóvenes que o bien han sido expulsados de la manada o los cazadores han matado su manada y se han quedado solos. Con la caza lo que hacemos es matar lobos al azar. Mata a un lobo alfa que pasaba por ahí que no ha atacado tu rebaño y te cargan la manada. No acabas con el problema, lo que hace es aumentarlo, porque al dividir la manada lo que hace que los lobos poco experimentados se mueran de hambre y que es lo más fácil de atacar, el rebaño. Además es innegable su valor ecológico como regulador del víboros. Hoy en día tenemos una superpoblación de jabalíes que puede llegar a los 2 millones en el 2025. Y esto es muy grave por el daño que puede ocasionar en la agroganadería, por destrozar cultivos y ser transmisor de enfermedades. Esto no se va a solucionar a escopetazo limpio y el lobo puede ayudar bastante para solucionar el problema. Aunque ha quedado claro que estoy en contra de la caza del lobo, no lo estoy del todo de la caza. Sobre todo si son especies bien gestionadas y que no están en peligro. Porque seamos sinceros, todavía la caza es el motor principal de algunas comarcas y no le va a quitar a la gente el pan. Si se quiere hacer un turismo de observación hay que hacerlo de forma gradual. Bueno y esta es mi opinión, espero que me escribas en los comentarios cuál es la tuya. Y si te ha gustado el vídeo, te agradecería mucho que compartiera el vídeo y te suscribiera al canal para no perderte nada. Nos vemos muy pronto. Un abrazo enorme. Adiós.